Música La mujer esto se acaba 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 Muchachos no tengas pena Si un chica se te va La mujer esto se acaba 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 Mi amigo tenía cinco Y solo cuando se quedó De la suerte que ha tenido Se fueron más que tres Que después La mujer esto se acaba 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 La mujeres ahí para encontrar ¿Dónde vamos a bailar? Donde ya otra y se me fue Y no traje placer Solo nunca te quedé Porque hay mucha ropa Así es señor Así es señores Esta noche gozando y disfrutando Con el grupo chica presente San Marí con el Simpan Recordando la música La música de Marrios La música solidaria La música que llegó para quedarse Esta noche Esta noche Con el Simpan Allí en la calle de Jóno Yo lo que buscó Yo lo que buscó Allí en la casa de Marriola Que Juan descanse Ojo chocadilla Marriola no te queda Aquí subió la cajada de fútbol Y un grupo chica que dice que se gana el tema Las mujeres no se acaban Esta noche Las mujeres no se acaban Grupo chica Las mujeres no se acaban Como dice que dice La mujer no se acaban Forte La mujer no se acaban Tu chica Morra no se acaban Tomade Por el instante ¡Suscríbete al canal!